La gente nos está escribiendo, la gente, señores, un saludo a Fidel, a Fidel Santado, señores de la CAS, el director de la CAS, gracias a la CAS, gracias a Fidel, a Angie, a todos, señores del equipo, a Adelardito, a toditos allá en la CAS, señores, que siempre, siempre esta gente está pendiente. Mire, el trabajo que está haciendo el director de la CAS, increíble, impresionante, no es lo que diga, no es lo que haga, aquí muchísima gente tiene muchísimo discurso, pero ¿qué es lo que en realidad hace el trabajo del ser humano? Son los resultados. ¿Qué está pasando en la CAS? Bueno, que se invierte y se tienen resultados, y eso es lo que está haciendo el director de la CAS, señores, que 30 barrios, 30 barrios, mire, hay una reunión, qué bueno, una alianza estratégica entre los que saben de agua. Ahí está el amigo, lo lleva al paso a ese, el del Indri, ¿te sabe el cuento de ese? Del del Indri, sí, que puso lo cuarto, dice que al nombre del papá, ahora el papá se murió y hay un maldito lío entre los hermanos. Ay, pero eso, eso, San Juanero, y eso, esa gente de para allá del sur, no son fáciles, ahí está también, el director, ah, de G.I., G.I., señores, mi amigo de G.I., ahí está el señor Demetrio, ahí está otro, el número uno de metrólogo, metrólogo, ¿qué se dice? De, ese, el auxilio de León, señores, un cachú, señores, un hombre inteligentísimo, sabe de todo, debería ser presidente, no, porque ahora todo el mundo está presidente, ahí está, señores, han hecho una alianza estratégica entre G.I., entre el Indri, señores, y la administración, el director de la CAS, para que todas las cosas, alianza estratégica, señores, porque, ¿qué es lo que es la alianza estratégica? Porque ha venido lo que es la fusión, cuando yo comencé a hacer mi trabajo, me saqué un 95, la persona quiso pasarme un 100, entonces yo dije que en este tiempo se iba a vivir de la fusión, donde tú eres fuerte, y yo soy débil, tú me fortaleces, y donde yo soy fuerte, yo te fortalezco, y esos son alianzas estratégicas que se llaman, se fusionan, alguna vez se queda el nombre principal, y alguna vez se desaparece, ejemplo, el caso de Altís, que anteriormente era Orange y Tricón, entonces, ¿quién asumió la marca? Bueno, Altís, desaparecieron esas dos, entonces, eso se llama fusión y adquisición, ¿qué otra cosa? Adquisición, Banco León, VHD, VHD León, o León VHD, señores, esas personas permanecen con el nombre, entonces se llama fusión, que fue lo que yo vi en el tiempo-espacio, yo hice una cronología de dónde nace la administración, y usted sabe hasta dónde yo me fui, para traerlo al tiempo-espacio, por eso que yo siempre hablo de tiempo-espacio, yo me fui cuando el mundo estaba desorganizado, dice la palabra que Dios organizó el mundo en siete días, donde estaba todo junto, entonces, eso se llama organización, entonces, desde ahí yo vine revelando y buscando, hasta llegar al tiempo-espacio, de qué era lo que se iba a vivir en este momento, alianza estratégica, función, adquisición y función, y todo eso, señores, en materia de administración de lo que iba a vivir el mundo en este momento. Por eso, que cuando yo digo que el presidente Fernández no hizo nada por este país, siendo un hombre de que inteligente, y que pudo hacer algo por la República Dominicana, lo que se pusieron fue a robarse la salca del Estado. ¿Y qué hicieron, señores? No han vuelto más pobres, y no nos han llevado un paso más hacia adelante, y lo que estamos pasando es trabajo, porque no hemos tenido políticos que en realidad le duela el desarrollo y crecimiento de este país, donde hemos confundido, donde nos quieren confundir todos los días, entre desarrollo y crecimiento. ¿Quiénes crecen? Crecen los ricos. ¿Quiénes se desarrollan? Bueno, yo me estoy desarrollando porque el gobierno del presidente Danilo Medina me ha dado la oportunidad de crecer apoyando a personas que tienen iniciativas como yo. No todos me apoyan, pero sí hay gente buena del Partido de la Liberación Dominicana que apoyan a personas como yo. Entonces, eso se llama que ellos quieren que yo me desarrolle. Cuando yo crezca y cuando yo tenga ya una empresa como esta, yo tengo crecimiento. Ejemplo, te voy a decir, de una marca de banco, bueno, el Banco Popular, que el banco, tú sabes que todos los años, la gente del Banco Popular se reúne, crecimos tantos millones, entonces entre esto se distribuye en los cuartos, ¿qué pasa? Que en cada plaza usted encuentra una estafeta, entonces eso se llama crecimiento. Pero los chiquitos de ellos no se desarrollan, se desarrollan y se crecen ellos. Entonces, ahí es que viene la confusión entre crecimiento y desarrollo. Yo me estoy desarrollando, que es lo que yo quiero llegar a crecer, como están ellos a multiplicarme, a tener 20 canales de televisión. Ejemplo, Gómez Díaz, hola, que se está creciendo porque ha comprado toda la vaina esta, toda la señal y toda esa vaina. Aunque eso dice que eso es de Margot y del León. Pero nada, señores, eso es crecimiento. Estamos diciendo la diferencia para que usted entienda. Cuando una gente es crecimiento y cuando es desarrollo. Yo me estoy desarrollando, para que usted lo entienda mejor, tenemos dos espacios de televisión, tenemos un periódico, yo estoy prácticamente creciendo y desarrollándome a la vez. ¿Qué pasa? Que el crecimiento solamente crece en los grandes. El desarrollo no va hacia el pueblo dominicano. Y es lo que el presidente Leónel Fernández, lo que se puso a crecer él. Se puso hacia Funglode, se compró toda la vaina, se han cogido todos los cuartos. ¿Y qué ha crecido? Leónel Fernández. Y su equipo. Ahora hay una competencia en que ¿quién tiene más cuartos en el país? Leónel o Danilo. ¿Qué usted piensa, maestro? ¿Quién tiene más cuartos? Yo, por eso tengo que ser abogada del diablo y justificar todos los robos del equipo de Danilo, porque él tiene que competir con un grupo de ladrones que se han robado el país. Félix Bautista tiene en su haber 28 mil millones. El otro, Víctor Díaz Rúa, hizo una fiesta porque ya tenía 5 mil millones de dólares, ¿no era? Hicieron una fiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ha hecho Danilo, que su grupito, entonces yo por eso tengo que apoyar al presidente, porque él tiene que competir, ¿no es verdad? Entonces, esto va a ser una de las papeletas, pero parece que Leónel Fernández en sus viajes, cosas espaciales, y con la comistiva, y toda esa gente tiene que salir corriendo ahora. ¿Defendí bien al presidente Danilo? ¿Lo ayudé? ¿Lo ayudé? ¿Qué? ¿Lo ayudé a ti? Dígame. ¿Lo ayudé? ¿Qué? Señora, acuérdense que yo tengo problemas de un barrio pobre. A mí cuando me sacaban sangre, me desmayaba. Sí, yo sentía que venía una patana para arriba de mí, chuplum para el suelo, no, por la anemia. Entonces, pásenme alguna cosa, señores, que yo ahora que me estoy desarrollando. Eh, maestro, ayúdeme ahí. ¿Eh? Bueno, señores, tenemos que irnos a la pausa porque ahí se quedan los temas para mañana. Se quedan todos los temas, señores. Ay, pero eso de que hay una competencia, ¿quién tiene más cuartos? Yo, que tengo que justificar, porque Danilo ha sido muy maltratado. He sufrido mucho. ¿Usted sabe lo que es? Que el Estado me tumbó. ¿Usted vivió esa experiencia? ¿Eh? El Estado me engañó. No, porque era yo. Entonces, di que León dijo, yo no sabía que tú estabas comprando un serrullo para tumbarme del palo. Bueno, señores, nos damos una pausa, nos damos una pausa porque esto no está fácil. No está fácil esto. Nos vemos ahora. ¡Suscríbete!